Sí, estamos lanzando un nuevo programa desde el municipio, al cual denominamos Vos y tu municipio, que tiene como objetivo principal acercar todos los programas y servicios que el municipio tiene a disposición a cada barrio. Esto obviamente ya lo explicaron en cuanto a modalidad, pero es interesante desde lo que es la marcada presencia de funcionarios y profesionales también. Sí, por supuesto, la idea es que estén todas las secretarías presentes en este tipo de operativos, pero principalmente son dos secretarías las que quizás van a estar más presentes, que son la Secretaría de Desarrollo Humano, pero a través de lo que es Oficina de Empleo, dándole información y ya empezando a recabar información y documentación de todas aquellas personas que quieran inscribirse a las diferentes alternativas y programas que la Oficina de Empleo dispone y por supuesto la Secretaría de Salud también con la casilla, donde vamos a estar trayendo lo que es ginecólogo, odontólogo y pediatra. Esto únicamente se haría en horarios de mañana, los días viernes, como lo explicaron. Sí, por supuesto, desde esta semana y de aquí en adelante vamos a estar todos los viernes a partir de las 9 de la mañana en un barrio distinto. Nosotros ya vamos a estar anticipando, por supuesto, el barrio en el cual vamos a estar trabajando esa semana a través de una caminata que se va a realizar dos días antes a la tarde, entre las 4 y las 6 de la tarde, donde vamos a invitar a todos los vecinos en forma personalizada y vamos a avisar ya cuáles son los trámites que van a poder realizar en su barrio. Bien, hablemos de eso sintéticamente, Noelia, ¿qué es lo que se va a realizar, un poco las gestiones que van a realizar presentes en el lugar? Sí, bueno, lo que es a través de oficina de empleo vamos a hacer todo lo que es ya empezar a agilizar los trámites del operativo de ANSES. Por ahí la gente tiene cierta confusión con respecto a esto porque cree quizás que solo asistiendo a los operativos mensuales o yendo a Goya puede solucionar el problema de sus trámites de ANSES. La realidad es que hoy la oficina de empleo y el municipio realiza, inicia y finaliza el 80% de los trámites de ANSES, solo que a veces no se sabe o quizás la gente cree que no se va a finalizar su trámite acá. Entonces eso es importante, eso se va a estar realizando todos los viernes, ya te digo, lo que realiza la oficina de empleo y ya agilizando los trámites para lo que son los operativos mensuales. Y después todos los programas que la oficina de empleo dispone, como ser plan joven con más y mejor trabajo, promover, progresar, el programa que también lanzamos hace poco y lo vamos a estar haciendo formalmente la semana que viene, que son programas de inclusión para víctimas de violencia de género o personas transexuales. Bueno, innumerable cantidad de programas que se disponen en la oficina de empleo y que lo vamos a estar poniendo a disposición de los vecinos. ¿Algo más que te gustaría destacar? Bueno, que debiera también conocer los vecinos de distintos barrios con lo que va a ser este plan. Sí, bueno, que se acerquen en primer lugar, si son para trámites de ANSES o oficina de empleo, ya que se acerquen con fotocopia de documento o con su documento, nosotros vamos a disponer de la fotocopiadora para poder realizar. Entonces ya una vez que ellos dejan sentados sus datos, es más fácil después seguir con los trámites. Y después para lo que es puntualmente el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Humano y de Asistencia Social, van a estar las asistentes sociales en el operativo. Entonces la gente del barrio que quiera acercarse para manifestar alguna inquietud o mostrarnos algún caso particular, nosotros nos acercamos con la asistente en ese mismo momento y ya dejamos sentado la situación particular de esa vivienda para poder avanzar nosotros con lo que tiene que ver con la asistencia.